La escuela busca que el encuentro sea integral, no nos acercamos solo al conocimiento. Entendemos que nuestros alumnos tienen que encontrar en la escuela la posibilidad de aprender a leer la realidad, desde ahí tener un posicionamiento, hacer opciones. La escuela es el lugar para trabajar estas cuestiones y nosotros queremos formar una comunidad educativa que sea transformadora, que sea democrática, que sea participativa. Como asociación nosotros intentamos aprovechar nuestro potencial para acompañar estas acciones que el colegio y la comunidad de La Sallana llevan en conjunto y aprovechar el potencial que tenemos con nuestros alumnos en distintos estratos de la sociedad. Desde el espacio sociocomunitario, desde pastoral y también desde los hermanos se fueron acercando a estos lugares y entablando un vínculo para poder trabajar juntos. Nosotros creemos que Dios está presente en todo lo que hacemos, entonces ahí hay un llamado que vamos respondiendo y no en soledad, sino comunitariamente. Desde ahí creemos que la educación en el servicio solidario no puede estar separado nunca. Mi historia empieza hace 18 años. Éramos muy pobres, entonces ¿qué hacíamos? Venían los chicos todo el día, tenían su desayuno, su almuerzo y yo pagaba mi cuota colaborando. Y acá estoy, ya, con los hijos grandes, egresados y yo sigo acá. Creemos que es ahí donde se manifiesta Dios y es de ahí donde nos llama a los hermanos a la vocación de ser hermanos. Y eso es lo que los chicos ven y eso es lo que los chicos aprenden, digamos, de los grandes. Todo lo que se desarrolla en la escuela puede ser leído desde esta clave de la solidaridad, si entendemos que solidaridad es dar justicia. Pensar en una escuela lazayana es necesariamente pensar en un proyecto que es pedagógico y pastoral. Nosotros no podemos como separar esas dos dimensiones. La pastoral es lo que va como abrazando todos los sentidos que tenemos en la escuela. En educación especial, en nuestro nivel, se trabajan en las diferentes áreas, a partir de textos, a partir de cuentos, a partir de noticias. A mí una de las cosas que más me gusta del colegio es que uno de los pilares del proyecto educativo sea la solidaridad. Entender que hay un otro necesitado, que hay otras realidades y que los chicos entiendan que su mirada al mundo tiene que ser muchísimo más amplia y me parece que es uno de los elementos más valiosos que hoy la escuela le ofrece, no solo al alumno, sino a la familia. Y lo que vivencian tiene que ver con poder mirar su propia realidad, porque tenemos que aprender a encontrarnos con el otro y leer lo que nos pasa, lo que les pasa y de ahí poder plantearnos qué acciones transformadoras podemos desarrollar juntos. ¡Gracias!